Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de grandes cambios de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente, ¿por qué no? Incluso más provechosa, beneficiosa, satisfactoria. ¿Por qué no? Porque los cambios pueden ser beneficiosos y satisfactorios, lo que pasa que, bueno, muchas veces no los queremos para nosotros. Si tienes un rol de responsabilidad sobre personas, este vídeo te puede interesar, porque te voy a explicar precisamente por qué muchas veces nos resistimos a los cambios y cómo el hecho de entrever la necesidad de los cambios antes que otras personas puede marcar la diferencia para que puedas sobrevivir a determinadas situaciones, aprovecharlas mejor, ubicar mejor tu empresa, ubicar mejor a tu equipo, posicionarte mejor socialmente, liderar mejor tu familia y, por supuesto, si tienes cargo político, ser un político mucho más valorado, ¿no? Por parte de la población y por parte de tus electores. En varios vídeos te he hablado de todas esas resistencias, ¿verdad? Te hablé de la resistencia debida al ir con el exceso de foco. Te hablé en otro vídeo de esa resistencia de por qué tomar determinadas decisiones. De alguna manera sentimos que bien va en contra de nuestra identidad. Te hablé también en otro vídeo del hecho de que hay un mecanismo de autoestima que hace que de alguna manera nos resistimos para preservar la idea de sentirnos hábiles porque si no el cambiar sería decir que todo lo que hemos hecho hace el momento no sería válido, ¿no? El otro mecanismo que influye que es el coste hundido, el hecho de que hemos hecho una serie de inversiones que de inversiones que de alguna manera lo que nos llevan es a seguir ese camino en lugar de abandonarlo y por eso no vemos las necesidades de cambio, ¿no? ¿Y hoy de qué te voy a hablar? Hoy te voy a hablar de que existe otro mecanismo que es el estrés, básicamente. No cambiamos muchas veces por estrés. ¿Qué significa eso? Mira, ¿te ha pasado alguna vez que alguien te para por la calle y tú tienes una prisa importante para llegar a un sitio y no le prestas atención, ¿vale? O incluso un amigo o una amiga te llama, una persona querida, tu pareja en determinado momento se muestra incluso más cariñosa contigo, pero en ese momento hay algo en tu mente, en tu cabeza que tiene la prioridad y que hasta que no lo resuelvas como que no le prestan la atención que en otros momentos más tranquilamente le prestarías, ¿no? Bien, esto nos pasa también digamos ante situaciones de cambio, ¿no? Claro, en la vida en la que estábamos hasta el momento todos íbamos como pollos sin cabeza. El nivel de estrés de la sociedad actual por la sobrecarga de información, por la gran necesidad de alarmas que hay, bueno, necesidad de alarmas, es decir, la gran invasión de alarmas y alertas, ¿no? Del móvil, de redes sociales y luego las responsabilidades con la familia, con los niños, si tienes niños, con tu pareja, es decir, hay toda una serie de elementos alrededor de nuestra vida que es tan sofisticada, la hemos sofisticado tanto, que ya no es como la vida de un campesino, ¿no? De hace 100, 150 años que se despertaba, labraba la tierra, trabajaba, se levantaba cuando iniciaba el día y se iba a dormir cuando caía la noche, ¿no? Y no se cruzaba con muchas personas que no fueran más allá, digamos, de su núcleo familiar y algún vecino y poco más. Pero la vida en las ciudades, la vida en la sociedad actual, el estar hiperconectado, el trabajar con empresas cada vez que son más complejas, el tener que valorar cada vez más factores y elementos para tomar decisiones, hace que estemos constantemente bajo estrés. La circunstancia, ¿no? El entorno nos lleva a, digamos, tener que hacer un esfuerzo importante para dotarnos a las distintas solicitudes, ¿no? Que nos vienen desde fuera. ¿Y qué ocurre? Que cuando vamos embalados con este estrés, le prestamos muy poca importancia a todo lo que no entra dentro de esa rutina, dentro de ese círculo, ¿no? Más que círculo, dentro de esa espiral. ¿Y qué pasó con el coronavirus? Pues eso, no estaba dentro de nuestros mecanismos, no estaba en nuestro día a día. Nuestra, digamos, nuestra necesidad de adaptación era hacia cosas más tangibles, más del día a día, ¿no? No llegar tarde a trabajar, dejar los niños con la merienda del cole, recogerlos a tiempo, atender a una llamada, contestar a un email, reclamar a un proveedor, llamar para arreglar una bombilla del baño, en fin. Cosas, ¿no? Del día a día, cantidades de tareas, ¿no? Que hacen que de alguna manera tu ordenador, ¿no? Se, digamos, se llene, ¿no? De tantas cuestiones que no entran otras, ¿no? Que no, mira, no me hables de esto porque tengo cosas más importantes que prestarle atención, más importantes, entre comillas, porque esto ahora es lo más importante. ¿Qué ocurre? Que como no lo conocemos, entonces, bueno, no le molestamos tanta importancia, ¿no? Entonces, bueno, eso nos pasa, ¿no? Ese es otro mecanismo, el hecho de que vivamos con tanto estrés que no nos permite relajadamente prestar atención a las cosas, decir, ay, mira, hay un virus en Asia, ha llegado a Italia, de Italia se está expandiendo, oye, hay aviones, pensar, oye, hay aviones que vienen de Italia a España, a lo mejor, tal como ha llegado desde China a Italia por avión, podría llegar en avión de Italia a España, ¿no? Y, oye, ¿cuánto avión es? Empezar a pensar en esos términos, oye, que tengo amigos en Italia, le voy a preguntar cómo es la situación, es decir, toda una serie de cuestiones que, sin embargo, en nuestro estrés, en nuestro ajetreo diario, digamos, no hemos permitido que florecieran para favorecer nuestra reflexión, ¿no? Y, bueno, al no poder reflexionar, no poder prestarle atención, al final hemos desclasificado esa información, ¿no? Y, bueno, eso nos dice mucho que, como sociedad, el hecho de vivir bajo un estrés constante nos hace mucho más impermeables a determinados riesgos desconocidos, ¿no? Y esos riesgos desconocidos, cuando vienen y vienen golpeándonos, esa primera resistencia que tenemos a ellos provoca que, al final, actuemos tarde y mal. Y, bueno, y eso nos puede pasar en una relación de pareja, nos puede pasar en una empresa con determinada información que viene del mercado o que determinada información que nos pasan nuestros empleados y a los que, a lo mejor, no le prestamos suficiente atención porque estamos embalados en el día a día, ¿no? En fin, hay que reflexionar sobre eso porque, muchas veces, los costes que asumimos por el estrés, los costes indirectos son tantos que merece la pena valorar qué podemos hacer para prescindir de ciertas cosas, vivir con más tranquilidad para poder valorar con atención plena lo que está ocurriendo, ¿no? Y esto, por ejemplo, el mindfulness que yo imparto en la Universidad de Murcia a través de los cursos, que además te voy a dejar algún enlace aquí abajo, ayuda mucho, ¿vale? Y, bueno, ayuda mucho porque nos abre la conciencia a valorar otros aspectos que, normalmente, el estrés lo que hace es estrechar también las miras hacia aquello que más nos preocupa de inmediato, ¿no? Y, bueno, a través del mindfulness lo que hacemos es abrir un poquito más esa mirada y ser más receptivos, tener más curiosidad, vivir con más aceptación, todo aquello que viene de nuevo, ¿no? Y, bueno, en la medida en la cual integramos nuestros cambios, o mejor dicho, vamos a ver la necesidad de los cambios mucho antes y entonces nuestros cambios cambios pueden venir antes, pueden ser respuestas decididas, meditadas, en lugar de reacciones tardías e improvisadas. Bien, y a ti, ¿tú qué tal? ¿Qué opinas? ¿A ti te pasa eso de vivir con tanto estrés que al final llegas a no ver la necesidad de cambios y, en lugar de responder, lo que haces es reaccionar tarde y mal? ¿En qué aspectos de tu vida te pasa? ¿Y qué haces? ¿Qué tienes pensado hacer para mejorar ese aspecto? ¿Crees que te puede ayudar lo que te estoy diciendo? ¿Cómo piensas integrarlo? Bien, todo esto me gustaría que lo expresaras en los comentarios de abajo para que así podemos dar lugar a un debate del que toda la comunidad pueda aprender algo. Me gustaría ayudarte en ese sentido y ayudar a todos los demás que estén siguiendo este canal. Y, como siempre, si este video te ha gustado, dale a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas y, si no estás suscrito, suscrita a este canal, suscríbete porque van a salir más vídeos como este en el que trataré de ayudarte y contarte más cosas de cómo funciona nuestra mente en procesos de cambio. Bien, con esto es todo, entonces nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!